En punto de las 13 horas del día miércoles 24 de abril, familiares, amigos y compañeros de trabajo de la Elemento de la Policía Municipal de Salamanca, Teresa de Jesús Conejo Cabrera, se hicieron presentes en las instalaciones del Templo de la Parroquia Antigua para presenciar la misa en honor a la oficial caída en el ejercicio de sus labores el pasado lunes 22 de abril. Hijos, padres, pareja y más familiares despidieron a Teresita, esperando que pronto pueda existir un esclarecimiento de lo ocurrido y se detenga a los responsables. Algunos de sus familiares comentaron que ella amaba su trabajo y que en varias ocasiones lo expresó gustosa. Más tarde, cerca de las 14.30 horas, se dieron cita en el nuevo panteón municipal de Salamanca, ubicado en la Avenida Universitaria, sitio en el que sería depositado el cuerpo de la oficial y en donde los asistentes, entre lágrimas, le dieron un último adiós. La Elemento de la Policía Municipal de Salamanca, Teresa de Jesús Conejo Cabrera, perdió la vida el día lunes 22 de abril tras haber sido agredida por personas armadas junto a otros tres de sus compañeros. Conejo Cabrera fue trasladada junto a sus compañeros a un centro hospitalario para ser atendida debidamente, pero a pesar de los esfuerzos del personal médico, Teresa de Jesús perdió la vida debido a la gravedad de las heridas presentadas tras el ataque. Para el Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.